Durante estos días un grupo de cinco arqueólogos encabezados por el también historiador Felipe Mejías se encuentran en la parcela donde se ubicaba el campo de concentración de Albatera para intentar localizar la fosa común donde se cree que están enterrados los cuerpos de los fallecidos en el campo. Porque se sabía que aquí hubo una población de entre 15 o 20 mil prisioneros nada más terminar la guerra que luego va bajando durante los meses de funcionamiento pero se estima que hubo una media de 5, 6, 7 mil personas durante casi todos los meses. Se sabe por testimonios y por informaciones y por testimonios de los propios prisioneros que estuvieron aquí que aquí hubo una mortalidad elevada y que todos los días prácticamente morían prisioneros pero nunca se ha sabido dónde están los cuerpos de esos prisioneros. Sí que hay constancia de que en el registro civil de Albatera hay 10 anotaciones por muertes procedentes del campo 10 prisioneros, 8 por fusilamiento y 2 por enfermedad pero lo de 2 por enfermedad no acaba de cuadrar porque ya digo que los testimonios apuntaban a que todos los días moría gente aquí precisamente por enfermedad, por desnutrición, enfermedades sin tratar, básicamente tifus seguramente y enfermedades relacionadas con el aparato digestivo por la falta de alimentación y de líquido. En estos momentos se encuentran recorriendo la parcela con detectores de metales para encontrar restos del antiguo campo de concentración. Estamos apoyándonos con el uso de detectores de metales que es fundamental en este caso ya han aparecido casquillos de fusil percutidos, de arma larga por ejemplo y restos materiales de la infraestructura, de los barracones y tal. En la semana que viene pasaremos un georadar que viene del servicio de geodetección del patrimonio histórico de la Universidad de Cádiz, se desplazan cuatro compañeros y van a barrer toda la parcela intentando identificar si quedan estructuras soterradas de los barracones y sobre todo contrastando la información oral que tenemos de la ubicación de la fosa común con el georadar a ver si ese georadar nos dice que exactamente la fosa común está situada ahí. Felipe Mejías lleva tres años investigando y recabando testimonios tanto de personas que estuvieron en el campo como de operarios que años después trabajando en la parcela dieron con restos humanos. Lo que hice fue aproximarme al terreno preguntando a propietarios de tierras y obteniendo testimonios orales que han sido fundamentales en esta investigación. Sobre todo el de una persona que en los años 70 trabajó en esta misma parcela haciendo zanjas para colocar unos tubos de drenaje para evacuar el agua salada que hay en la parcela y haciendo esos tubos en las zanjas aparecieron restos óseos, aparecieron cuerpos. Bueno pues a partir de ahí ubicamos la fosa, los testimonios de propietarios también me han referenciado donde aparecen huesos humanos, incluso cráneos con cuero cabelludo que eso indica que son cuerpos de reciente, han muerto hace poco. Y bueno con todo eso y con una investigación utilizando fotografía aérea también que delimitaba la existencia del campo y exactamente dónde está ubicado eso también es importante porque la investigación tiene una doble faceta encontrar esa fosa común, una de las fosas comunes sabemos que hay más pero bueno de momento tenemos esa localizada pero la otra vertiente del estudio era también estudiar el campo de concentración ver dónde estaba situado, cuál era su perímetro, dónde estaba la entrada dónde estaban las torres de vigilancia, las infraestructuras, la alambarada y tal. Estos trabajos que durarán tres semanas están financiados por la Consellería de Calidad Democrática y cuentan también con la colaboración del Ayuntamiento de San Isidro. Felipe Mejías también ha investigado otros enclaves de la comarca donde se cree que existen fosas comunes entre los que se encuentra el cementerio de Orihuela donde la Generalitat Valenciana ya ha adjudicado los trabajos de exhumación de los restos de 17 republicanos fusilados en 1939. La investigación se desarrollará durante tres meses en la fosa 2 del cementerio parroquial de Orihuela en la zona conocida antiguamente como un cementerio civil. El único cementerio de Orihuela es propiedad de la Iglesia Católica y está gestionado por el Cabildo de la Catedral. Gracias. 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 Gracias.